De norte a sur, los viajeros sufren la lentitud en la cuatro carriles que se va al tope en uno de los días de mayor flujo vehicular en el año. Dos accidentes en el tramo Hermosillo Guaymas, donde murió una persona. Un accidente en el kilómetro 164 del tramo carretero Hermosillo Guaymas dejó como saldo una persona muerta y cinco heridas al volcarse un vehículo Nissan March donde viajaban en familia la mañana de ayer. Según los datos proporcionados por Cruz Roja Delegación Guaymas, la familia partió desde Tijuana a Baja California con destino a Tepic, Nayarit, donde asistirían a un velorio. Ayer mismo, alrededor de las nueve horas, se reportó la falla mecánica de un vehículo de carga tipo tráiler que transportaba harina sobre el citado tramo carretero, lo que ocasionó grandes filas de automóviles que esperaban salir rumbo a diversos destinos vacacionales. En la carretera Obregón a Bojoa se esperaba un aumento del 50% en el aforo vehicular durante este sábado, indicaron autoridades de la Policía Federal. Mientras que un fuerte flujo de viajeros, tanto para el norte como para el sur, se observaba en la cuatro carriles en la región norte de Sonora, tanto por paisanos residentes en Estados Unidos como mexicanos. Gracias. 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 Gracias.